Sesión Bermú, Radio Galega. Feliz día Galicia, saúdos cordiais desde a Radio Galega, falalles encantados, José Manuel Piñeiro. Desde a Radio Galega en Vigo, para toda Galicia, para todo mundo mundial. Un abrazo a todas e a todos e nos seguides en calquera parte do mundo a través de internet. Sabede que tamén estades, como a sempre, nos nosos corazóns. Iniciamos así esta sesión Bermú, Xa, nas portas da fin de semana. E iniciámola a ritmo, veré, unha das nosas convidadas vai decir ¿Por qué me pos esta canción? Vou te matar. Vamos a escoitala. ¿Por qué pensabas volver cuando despuntar el alemán? Tan solo con un clavel, tan solo con un clavel, que fuiste esa madrugada. ¿Por qué pensabas volver? Dejaste hasta tu guitarra agarrar. ¿Y ahora qué vas a dar? ¿Y ahora qué vas a dar sin ese amigo de la galeta? Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, con esta canción de España, para que jude estudiando y el que giro en tu garganta. Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, para que sigas cantando, tus ajetas y tus hermanas, Lucía y tu Manuel. Sin tus rincones de ayer, sin tu mar y sin tus ramblas, La pena te debías hacer, la pena te debías hacer, las noches frías y largas, pero no pierdas el ayer, en tus poemas mañana. Y antes que de las diez, que antes que de las diez, quizás este sea en tu cabeza. Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, con esta canción de España, para que jude estudiando y el que giro en tu garganta. Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, para que sigas cantando, tus ajetas y tus hermanas, Lucía y tu Manuel. Queridísima Pili Pampín, no me mates, no me mates, muy buenos días. Muy buenos días, Pilleiro. Voy a contar solo una cosa, porque era porque era una persona educada, Pili Pampín. Estaba che poniendo a caldo y dije, mira, no está abierto el micrófono, no, Jiménez, porque lo que me está haciendo es que no hay de ahí. No, pero vamos a ver, Jiménez, Pili, muy buenos días. Muy buenos días, corazón. Explícademe, explícademe. Vamos a ver, esto es una canción de Blanca Villa, fantástica. A verdad es que iba a poner la versión de Blanca Villa, pero al final no la atopeí. Dice, bueno, ponga de Pili, que a Pili no le gusta, porque, bueno, pues está grabada ahí un montón de anos. De anos, sí. Y dice, esa xa non é a miña voz y tal, pero es un paso doble muy bonito, dedicado a Juan Manuel Serra, cuando estivo no exilio en México. Sí, señor. Y a verdad es que es una canción muy emotiva, con moito compromiso, muy bonita, y a mí me encantó descubrir que Pili y Pampín fixera una versión. Y entonces, por eso apuixen. Pilina, ¿cómo estás? Pues si te digo que descansada, no. No, imagino que no. Feliz, estoy feliz, muy feliz. Vamos a hablar contigo do Divino e do Humano hoy en la sesión Bermú. Sé que, además, hoy se está esa actuación, ¿no? Sí, hoy se más mañana, sí. Hoy se más mañana. Falaremos de todas esas actuaciones. Esto es un auténtico, bueno, un auténtico lucho, porque hoy se falaremos con Pili y Pampín. Conectaremos Coalgarve para falar. Bueno, Coalgarve, Coalentejo. Se está llorando, se está llorando. No voy a estar. Votando de menos. Se me valían cinco días. Pilina, por cierto, hablando de Xantar, ¿cómo estás? Porque ahí, voy a decirle a todo el mundo que mañana también vas a estar en Bamboleo con Diego Martín, con Orquestra Johnny Maquinaria, que o grupo de Hip Hop infantil Double Age Kids... ¡Eh! 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 ¿Cómo dice? ¡Cómo dice! Double Age Kids... Os... 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 os rapaces de dobra idade. Son fantásticas en calquera caso. Y yo pregunto a Pili si... ¿Cómo levo o verán? Porque él es de bodente, encanta de comer. Me encanta. Pero hubo moita gala, está habendo moita gala, Pili, adelgazache es moito o que... No, bueno, un pouquinho. Está muy bien, ¿eh? Sobre todo de volumen. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ti sabes que a ver, o a chegar a las tres o cuatro de la mañana, si hay caldinho, puse yo meto yo una taciña de caldo, Piñero. Después de actuación. Eso préstame, eso préstame. Oye, porque de hecho... Mamá, mamá. Sí, sí, mamá Pilar. Digo yo, mamá, fai-me un caldinho, cuando venho a las tres ocasiones, que un poco de xamón, que nada, por favor, pongo una botaciña de caldo, me da igual de repolos, de grelos, de berzas, é o mismo. E se vou para a cama, Piñero, feliz. Feliz. E o corpo asentado. Oxe actúas en Tabeiros, na Estrada, é así? Oxe estou na Estrada, sí. Mañá pola noite en Cambados. Sí, na Balvanera en Cambados. O día 15 en Marín, bueno, está unha actuación máis privada. Sí. O da Zaseis en Sá, Dozón, o da Zaseis en Navia de Suarna, o 23 en Castelo, en Trazo. Bueno, estás que non para. Levas un verán que eu creo que son dos mellores das últimas épocas, non, Pili? Sí, sí, de verdad que este verán foi maravilloso, en plan traballo, xa che digo, seguimos a ello, además tocaron unhas festas maravillosas, unhas comisións de festas este ano, que eu quero decir ben alto, Pi, normales. Sabes o que para mí ser normales? Pois que unha atración pase ás 12, 12 e media da noite, sin ser esas loucuras, ya unha e media da, exactamente. A xente morre co frío, porque as verbenas en determinados lugares de Galicia, no mes de agosto, xea. Sí, sí, de verdad que sí. É que fai moito frío. Sí, 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 fai frío, vamos a ver, hai moitísimo matrimonio que che venga a ver, e as 10 da noite xa está esperando na festa que ti saías, e saíra unha e media da mañán, ou dúas menos cuarto da mañán, pois eso é un pecado de Dios, como digo, é un pecado. Un pecado de noso Señor. Un pecado, entón, pois mira, encontrei, este ano tuven festas, festas maravillosas, comisiones de festas, como digo, é o consentido común, e levo un brampos maravilloso. Canto me alegra, porque sei que ademais non rematan aquí, que inda despós vengo outubro, tal, porque ti non paras, home, sempre che gusta, falábamos do Algarve, escaparte uns díñas, xa Canarias, xa, xa, un sitio con sol ao final da tempada, xin que che apetecir ca a tua familia. Bueno, carmena non poderás que teñen colegio. Xa, pero vai ser que este ano vou a pasar outra vez das vacacións, levo xa 4 anos sin pisar ninguna vacación, pero é que non pode, porque teño que seguir traballando, pi, se Deus quere, en outubro estaremos en Ginebra, en Suiza. Ah, que vale, vas a Suiza, que maravilla, que maravilla, aí ademais adoran te, pili. O pego a eles, estaremos no centro galego de Lausán o 7 de outubro, e bueno, xa che digo, teño que seguir traballando, pi. Pois pareceme, pareceme fantástico. Oye, como vai peinada, Ximénez, oi xe pinina? Pois mira, vou xe facer un retrato deste sonoro, no, nas ondas. Vai piteada, cunhas mechas loiras, cun flequillo así tirado un poquinho para a esquerda. No, aí lhe interesa a ya perrerita, dille como leva a perrerita, de lao, de lao. Sí, leva o de lao, efectivamente, para a esquerda, perrerita, chavase a perrerita, ajusta o meu nome. Perrerita, 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 pinipampín, que bueno, que creou, ou sea, causou auténtico furor no seu día, e entón, é bueno, pois desde a época de Supermartes, coincidisteis alguna vez de mentireiros vos, os dous, Ximénez? Eu creo que sí, que alguna vez sabemos coincidir, porque ademais, os dous, como temos cara de boiños, dábamos vos mentireiros, sí, di que sí, Piñeiro. Que somos boiños. Falando de Pili, que estamos coitando a tua música de fondo, e escoitamos canções de todo tipo, como planches xaches o repertorio este ano das tuas actuacións? Pois con moito pupurrida nos aterra, Piñeiro, porque funciona moitísimo, sabes, a xente participa en ton. O Galo indiscutiblemente ten que ir, por suposto, o Galo ten que ir, pero despois que, como sempre, empezo con Airiños, Airiños Aires, sigo con Muero por la Copla, que é a última copla que obra vei. A última que tens grabado e que escoitaremos despois, vamos, seguro, seguro. Sigo con un pupurrida de Mesturanza, sigo con o Galo, sigo con un bolero para toda la vida, un pupurrida nos aterra con música de Petapouco, despois faco un, xa sabes, que lle fixe un homenaxe cariñosísimo a nosa gran Ana Quiro, pois tamén funcionou maravillosamente ben este pupurri, seguimos con outro pupurri de música mexicana, como non podía ser de outra manera, de Rocío Durcal. Sigo con máis pupurris, Levo Lela, no meu repertorio tamén Levo Leva, outro pupurri máis, e despois sempre me despido con unha canción dedicada aos emigrantes que Galicia sempre. Bueno, pois se te parece, vamos a escoitar ese pupurri de homenaxe a Ana Quiro que tanto gusta e que eu te pedirei que macantes mañá en bamboleos. Por suposo, está feito. Vale, mentres agardamos novas chamadas aquí na Radio Galega, na sesión Bermuno, 921 540 996 966 956. Por certo, Jiménez... Que paso, teño unha foto no WhatsApp, temos o noso primero WhatsApp recibido. Si... Castelo, festas na honra virxe dos desamparados. O sábado 23 de setembro está Alaska, concerto da década prodixiosa e o mellor. Quen está? Pili, pan, pili. Que estupendo. E mandaronos unha foto no cartel a noso WhatsApp. Que estupendo. Oye, eu estaba mirando a página esta fabulosa de orquestras de Galicia, punto es. Quixera dar conta aquí de todas as actuacións, de todas as festas que hai. É imposible. Non nos chegaría toda hora, só para as que hai hoxe e mañá. Moitísimas. Están prácticamente todas, como digan as procesións en Semana Santa en Sevilla, están todas en la calle. E aquí están todas de palco, porque desde Johnny Maquinaria, que está hoxe en Abaña, que por certo, mañá estarán en Bamboleo, ata Saudade que está na Mezquita, ou a Miramar na Franqueira, a Orquesta Televisión en Ameneiro, en Teo, eu que sei, en Fuego, en As Casas dos Montes, en Oimbra. Oito e o nove son fechas moi boas, son tan boas como 15 de agosto. Pero quedei alucinado porque non estou feito, é dicir, ou dúo estrellas, hombre, do Simán Fanego en Ordes, en Toques, Canela en Randufe, el Combo Dominicano en Santa María Alta, en Lugo. Esto é só o día oito, logo a partir de mañá, pues, están todas en carretera. Canto me alegro de que teñades moitísimo traballo. Sí, de verdad que sí, que foi un verão fantástico para todos, porque se recuperaron moitas festas tamén. Sí. Entón, pues, home, alguns teria máis, outros menos, como sempre, ¿no? Pasa porque somos moitísimos, moitísimos, somos, Dios mío. Vamos con máis música. Pilina, súbete ao palco e cantanos ese homenaxe a Nakiro. Maravilloso, ahí está. Niña, naia, e máis, meu pai, quedan na casa durmindo. Niña, naia, e máis, meu pai, quedan na casa durmindo. Non sei que lle fai, meu pai, que la queda va ser rindo. Arrastránche lo cupo nas pañas, se vixe echar a cama no chan. E moñatxe a la verve de xiña, que a xiña se quiña dobran. Que a xiña se quiña dobran. Que a xiña se quiña dobran. Arrastránche lo cupo nas pañas, se vixe echar a cama no chan. Ai, la, 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 la. Ven, queridinho, ven, que te quero dar todo meu carinho. Ven, queridinho, ven, que te quero dar todo meu amor. Que noche cantaré Galicia, que noche cantaré Galicia desde este lago de mar, las penas que llevo dentro que por ti me van a llorar. Que por ti me van a llorar, que por ti me van a llorar, que noche cantaré Galicia desde este lago de mar. Miña terra, que viviña, no te puedo olvidar, Galicia desde este lago de mar, miña casa me llorar. Miña terra, que viviña, no te puedo olvidar, os deus aires, o monte, os deus aires, o mar. Pelotas en un estado, en un estado que hay no bras, meu tío que brasileiro baila un pelotas no mes de abril. Pelotas en un estado, en un estado que hay no bras, o mar. Pelotas en un estado, 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 en un estado. de habilidades, porque el rango entero darche los meos biquiños y más posare. Porque el rango entero darche los meos biquiños y más posare. Pide que se sojó y pone niño, está un dispuesto, cariño, a darse la niña. Como te me ponías a tiro, vas a saber que mi niño aquí que manda. Pide que se sojó y pone niño, está un dispuesto, cariño, a darse la niña. Como te me ponías a tiro, vas a saber que mi niño aquí que manda. Se me deran las collieres, yo no sé qué es collería. Se me deran las collieres, yo no sé qué es collería. Se entrar la cruñía de noche o entrar no teutería. Se entrar la cruñía de noche o entrar no teutería. Vivir en la colunia, qué bonito es. Andar de parranda, qué doble, qué dormir de pie, qué dormir de pie. Vivir en la colunia, qué bonito es. Yo traigo una canción que canto con amor, para ti ver la ciudad de cristal. Como a ti no hay, mirando para o mar, por eso te quisieron cantar. Vivir en la colunia, qué bonito es. Andar de parranda, que dormir de pie, que dormir de pie, que dormir de pie, vivir en la colunia, qué bonito es. Chimpún. Qué bonito. Qué bonito este pupurri de canciones de Anakiro por la gran dama ahora mismo de la música galega que es Pili Pampín. Gracias. Amiga, gustaría preguntarle, Pili, ¿tí conservas esas bonecas de tu infancia? ¿Conservas xoguetiños de que te traían los reis magos? Pues, tiñas como ouro en paño, o pi, pero llegó a miña irmán a pequeña, cortaba ya cabeza a todas. No, pensé que as aguantaras para que xogaran con él a Flavia y Ximena. algunas ainda hay, pero acordas de aquella Rosana que era tan alta como acordas. Rosana, Rosana, que era como a ti, de estatura, estoy dentro del alma, pero soy de los diablos. Detrás tiña para enrollar el pelo, para soltarlo, bueno, esa muñeca tiña como ouro en baño. ¿Sabes qué pensé? Pero veo a miña irmán a pequeña. Cortó ya, decapitó unas a todas, vaya por Dios. Cortó un pelo que era o más chuli que tiña, bueno, nada, nada, pintó más derrotuladores, bueno. Fue un amago, fue un amago, pero ¿tí sabes o que valen agora esas cousas no programa de televisión que produce Paco Lodeiro, Tesouros do Fallado? Yo sei. Paco Lodeiro que está arrasando también a audiencia fantástico con seu programa. Yo teño que decir que no sei como miña miña es mancheguado el externo. Después do que te fixo, que era pa matala. Ay, meu Deus, Marcio, gracias. A Pili Pampín, ya se lo dixo una vez que lo mandé un mensaje por Facebook, mensaje, estoy preparando una canción para que cante junto con Chuan Iris. Muy ben, bueno, Marcio, ya sabes que embarcanos a todos en calquera cosa. Un abrazo, Marcio. Muy bon día, muy bon día. Pili, ¿tienes algún regalo que te fixeron, non digas que en claro, que directamente tirarías por la ventana? No, podo decirlo, sí, 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 meu marido. Sí, podo decir. ¿Foi contigo a radio o deixou te soa? No, o xe non pudo vir porque tiñe que elevar a unha tía ao aeropuerto, entón, o deixou me soa. Pero está te escoitando, está bueno si me está escoitando. E que te regalou, ¿qué foi? Bueno, eu adoro os anillos, é unha cousa que me volven loca os anillos. É unha vez veu-me cun tan feo, tan feo, tan feo, que eu dixen, ai Dios, é como eu digo ahora que non me gusta, que fajo. Por lo menos seria boa, é caro, non? Sí, sí, era boa, as cousas como son. Eso como son. As cousas como son. Pero, como fajo, como... E o cariño, é... Tenho un tan parecido, que deixanme ir cambiar, que revolvíña, revolvíña. Cousas de parellas, cousas de matrimonio. Es el aire que respiro, es como un sueño escondido. Imos recibir hoxe con a ritmo de paso doble a Xosé Ramón Galloso. Des dous minutos, Xosé Ramón, dous, moi bostías, querido amigo. Xa estaba botando en falta de oliva xe o bermú, xico, estou encantado de estar aí a tua audiencia de novos, Benres, a partir do próximo lugar. Estarece, non? Estaremos encantados de seguirte o próximo, a partir do próximo Benres, está de xa en capela. Me imagino que preparándose a todo para a nova tempada de exitosa como sempre de Luar, non? Efectivamente, empezamos a tempada 26 de Luar despois de Cristo. Que estoy aquí, ano 26 despois de Jesucristo. Galloso, están no estudio o estou en vivo, en Santiago está Carlos Jiménez, e Pili Pampín que hoxe nos acompaña. Por favor, que ir a Pili. Hola, boi vos díces a Ramón. Que tal Pili? Aquí está, Don Leroy. que grande. Grandesima, ademais non para de cantar. Bueno Pili, preparada, maña doblete, no bamboleo, no bamboleo, e actuando en Cambados. Esta noite en Tambairós, o 15 en Marín, o 16 en Sá, o 17 en Ávia de Suarna, 23 Castelo, o Trazo, logo marchasenos a Suiza. É unha maravilla, vos sabes que me alegro infinitamente de que estés no mellor momento da tua carreira. Gracias a Dios. Estalo, non? Gracias, sí, sí, Piñeiro, sí, aproveito desde aquí, desde o teu programa, para dar de moitísimas gracias a miña, a miña oficina de representación, que é clave de FA, a todas as comisiones de festas que confiaron en mi, e siguen confiando, como non, a todo o público que me veu ver, que me seguirá vindo verse de Euskere, a todas as verbenas da nosa terra, infinitamente, mil, mil, mil gracias a todos. Gracias, Eres unha mujer maravillosa e agradecida. A ver, Jiménez, por eso lle teñen que ir ben as cousas. Como non llevan ben as cousas, ademais. Lina, vémonos maña, cariño, un bico muy grande. Quero tú un montón, bico. Igualmente, Jiménez, un abrazo, saludos cariñosos para el luto.